Todos soñamos alguna vez con ser lo suficientemente grandes para algo, quitarle las ruedas a nuestra bicicleta, alcanzar el tiempo por primera vez al bajarnos de un bus, tener un apartamento que no se comparte con nadie, viajar por el mundo y llegar a la edad en la que podamos ir a un festival, vivir en vivo la música que siempre nos ha acompañado. En Bogotá, una ciudad ruidosa, hostil y abrazada por los cerros, retoma un festival que nos ha visto y hemos visto crecer, Rock al Party. En Rock, más allá del parque, hemos querido hablar del festival o mejor, retratarlo desde la mayoría de significantes posibles para la ciudad, las bandas y los asistentes. Hoy vamos a concentrarnos en el origen, por eso reunimos a algunas mujeres a que nos cuenten su experiencia de trabajo en la creación y montaje del festival Rock al Parque. Hola, yo soy Camila Rivas, soy periodista cultural y musical desde hace 16 años y en 2023 hice parte del Comité de Programación Musical de Rock al Parque. Luisa Piñeros, periodista musical. Bueno, pues yo he trabajado desde hace ya más de 20 años, me he dedicado mucho a la exploración de las músicas colombianas y digamos que mi gran plataforma ha sido la Radio Nacional de Colombia. Llevo 16 años trabajando, pero he pasado, digamos, por prensa escrita, también he colaborado para Rolling Stone, para El Espectador, obviamente me he dedicado a cubrir todos los festivales habidos y por haber en el país y bueno, también soy activa, asidua, visitante de Rock al Parque. Y para hablar del origen, vayamos al recuerdo, a la memorabilia de las primeras asistencias al Simón Bolívar que poco a poco construyeron el sueño de producir, gestionar o cubrir un festival tan grande y querido por la ciudad de Bogotá, el país y toda Latinoamérica. Pues yo soy de Medellín, digamos que a mí me tocó particularmente el nacimiento del festival hermano de Medellín, de Rock al Parque, que es el Festival Altavoz, ahí estuve involucrada desde su nacimiento. Entonces, claro, mi primer recuerdo con Rock al Parque, además de que mi papá fue, digamos, como de los que se pegó el viaje desde Medellín al primer Rock al Parque con sus amigos, entonces siempre mi papá, que es muy rockero, me crió acompañada pues con la importancia del festival, pero recuerdo muy bien cuando empezó a tomar forma el Festival Altavoz que siempre teníamos a Rock al Parque como referente y eso luego cuando ya comencé a los 15 años a trabajar en periodismo musical en Telemedellín, tuve la fortuna de venir a mi primer Rock al Parque como periodista. Recuerdo uno muy particular como de las veces que pude visitar Bogotá en el marco del Festival Rock al Parque y fue, creo que es por ahí 2012, creo, cuando vino NoFX, cuando vino Charly García, o sea, fue para mí de verdad una experiencia increíble, no solo porque yo ya había venido como público, había venido a ver a Calamaro, había venido a ver Fito, había venido a ver a Plastilina Mosh, a Kinky, bueno, había venido en ediciones anteriores, pero claro, nunca tan formal como en ese momento para hacer un cubrimiento, además para contarle a Medellín, en ese caso, cómo era vivir la experiencia en la ciudad. Recuerdo que para mí fue súper abrumador, yo estaba acostumbrada a Altavoz, que en ese momento tenía una dimensión más pequeña, que el cubrimiento lo hacíamos nosotros, que había unos pocos periodistas. Cuando llegué acá y me pareció un monstruo, estar detrás, digamos, como del escenario, viendo cómo se mueve todo, cómo había ruedas de prensa con artistas, cómo había pues como todo un ecosistema súper robusto de festival, para mí fue abrumador. Creo que fue la primera vez que tuve yo personal y profesionalmente un contacto con un festival de talla mundial. Me hacía correr la sangre muy rápido este tipo de experiencias, entonces me seguí involucrando cada vez más en proyectos así. Y bueno. Pues yo me acuerdo como en el año, ponle como 96, 97, yo fui en uniforme del colegio a cubrir un roca al parque. Fuimos con 88.9 en ese momento, que tenía como una agremiación de emisoras escolares. Yo hacía parte de ese sistema 6, que es el sistema integrado de emisoras de 88. Y fui representando a mi emisora, que era el Lincoln Estéreo del colegio Abraham Lincoln. Y yo fui a cubrir roca al parque. Y fui con uniforme del colegio allá por primera vez a lo que para mí era el paraíso musical en ese momento. Tengo ese recuerdo muy grato y tengo muchos recuerdos muy bonitos de roca al parque. Creo que nunca fui como público, ahora que lo pienso. Siempre he ido a cubrir. Siempre he estado en la parte de adelante, en el backstage. No sé, los 10 años de roca al parque fueron súper chéveres para mí. Cuando empezó a cambiar y a virar un poquito la programación, también me pareció como interesante. Pero creo que es un festival que quiero mucho. Del asistir al crear, hay grandes pasos. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para hacer un festival? ¿Con qué herramientas trabajamos, además de nuestros sueños por ver lleno el Parque Simón Bolívar y ver a Bogotá lista para vivir el rock? Bueno, roca al parque ha tenido muchos curadores, no tantas curadoras, pero también ha tenido curadoras. Ojalá sean cada vez más. Este año, desde ID Artes y desde la gerencia de música, se planteó un nuevo modelo para roca al parque, en donde no se tuviera una sola persona, sino tres encargadas de esta curaduría, lo cual permitiría no solo una conversación mucho más diversa, plural, visiones de diferentes ángulos y lugares de la música y de la industria. Y nos citó a tres personas. Los primeros dos citados fueron Héctor Mora, digamos, quien es un reconocidísimo periodista amigo. Y él, pues además, no solo ha hecho a Rock al Parque, se hizo los primeros Rock al Parque, sino que además es de las personas que más sabe de rock duro en el país. Luego estuvo Rodrigo Duarte, quien muchas personas reconocen por hacer parte de, digamos, como la organización La Roma Records, acá en Colombia y México también. Una persona que ha tenido la oportunidad de curar otros espacios, como el Festival Centro, digamos que tiene su propio circuito de circulación musical en La Roma. Creo que es una persona que tiene un conocimiento muy vasto, además, de este tipo de dinámicas. Ellos dos fueron los primeros en sumarse al proyecto. Eventualmente me sumaron a mí, digamos, como una voz que se encargara de la cuarta línea del Festival Rock al Parque. Nos permitieron entender a Rock al Parque como desde cuatro puntos muy importantes. El primero, y el que para mí es el más importante, o es como la piedra angular del Festival, son las agrupaciones distritales. En donde ninguno de nosotros tres tiene injerencia, digamos que el proceso de convocatoria y del programa de estímulos de Hidartes, específicamente para las bandas distritales que hacen parte cada año del Festival Rock al Parque. Digamos que tiene un proceso independiente, las bandas se postulan, envían su documentación, pasan la fase de audiciones y luego las mejores, pues pasan a clasificar al festival. Ahí nosotros simplemente fuimos como escuchas a ver a qué estaba sonando. Esa es la primera línea, la línea de las agrupaciones distritales que son parte del motor del festival, que son lo que permite o lo que nos permite hacer una radiografía de los sonidos alternativos de la ciudad, lo que nos permite generar una circulación y darle a las agrupaciones bogotanas que hacen parte de este ecosistema un escenario digno, un escenario grande, un público masivo, cosas que son muy importantes para su crecimiento. Luego la segunda línea, digamos que es una muy importante y que también es un referente de Rock al Parque y es solo una de las cuatro también, y es la línea del rock duro. De esta línea estuvo encargado Héctor Mora, que es básicamente en esencia el día sábado, que contaba Héctor Mora en una anécdota muy linda que antes era el domingo, cuando comenzó Rock al Parque el día de metal era el domingo, pero la policía pidió que como se cruzaba con fútbol, en ese momento obviamente digamos que la policía estaba llena de prejuicios y no sabía muy bien cómo manejar a los mechudos de capa negra y decían como, Dios mío, ¿esto cómo va a funcionar? Entonces pidieron para poder tener un mejor control que no coincidiera con los días en los que hubiese partido muy cerca en el campín, que pues quedaba unas cuadras nomás del Simón Bolívar. Y por eso pasó al sábado, pero claro, la historia más reciente o al menos la historia que nos ha tocado a nosotros es que el día sábado es el día de metal y eso se mantuvo y se mantendrá seguramente en lo que concierne a las próximas ediciones del festival. Héctor se encargó de esa, digamos como esa sombrilla de sonidos del metal y sus ramificaciones, incluso el hardcore y sus ramificaciones o todos los sonidos core, digamos, y sus ramificaciones. Luego tenemos una tercera línea de la cual se encargó Rodrigo Duarte, que es la, pero es como la línea de los sonidos latinos más clásicos. Algunas personas lo etiquetan como los sonidos más mestizos o otros como los sonidos más clásicos, pero ahí está el ska, el reggae, el rock latino, incluso el tel alternativo, algunas más clásicas, unas más icónicas. Y luego estoy yo, que digamos también me cubre la sombrilla de las cosas en español, pero desde la línea experimental. Digamos que lo experimental puede ser un eufemismo si uno quiere, pero puede verse desde muchas formas. Sin embargo, este año fue la posibilidad como de abrir la puerta a la generación más joven que está escuchando ciertas bandas que son un poco más de nicho o que están llenando venues más pequeños o en el underground de lo alternativo. Todo cubierto de esta gran sombrilla que es rock, pero que pues tiene muchos sonidos y muchas formas de leerse. Entonces, de esa manera nos permitimos cubrir la mayor cantidad de aspectos musicales o espectros musicales del festival y de esa manera sucedió este año. En 2023 sucedió así. Pensar un festival es una ciencia. Eso digamos que la gente cree que uno como programador de festival uno pone lo que a uno le gusta y pues resulta que no. Uno procura más bien no poner lo que le mueve y lo que le gusta el 100%, sino mirar y convertirse como en un amplio oído y tener uno la capacidad de moverse con el público. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva uno tiene como las herramientas básicamente que es aplicable como un concepto. O sea, cómo queremos que sea el festival, que suene, cómo, que lleve tal mensaje, etc. Y ya desde el cubrimiento, obviamente uno tiene muchas maneras de abordarlo, pero sobre todo es cómo contar el antes, el durante y el después. O sea, qué hay antes del desarrollo, cuál es la programación, quiénes van a estar, cuál es como la novedad, ¿no? Qué hay de nuevo para decir, para contar el durante. Digamos que yo lo he hecho en mi experiencia, por ejemplo, si nos situamos en Bogotá, en los festivales al parque, es ir a transmitir en vivo, ¿no? O sea, llevarla a móvil, poner todo para que salga por la radio, esos conciertos. Y el después es como hacer el balance de los festivales. Eso digamos que es un poco como el desarrollo, pero siempre entender cuál es la lógica de ese festival. Está apostándole a qué, hablándole a qué público, ¿no? Cuál es la novedad. Siempre es chévere como pensar qué es lo que hace diferente a los festivales en la ciudad. Pues en definitiva, digamos que el debate, a la gente le encanta el debate, qué es rock y qué no es rock. Y a mí me parece un poco, que está un poco obsoleto, sobre todo porque más que, bueno, la palabra no sé si sea obsoleto, pero sobre todo es súper limitante. O sea, obligarnos a entender el rock de una manera muy específica le impide a uno descubrir cosas súper interesantes que están sucediendo ahí afuera y que de pronto a uno le gustan y que tienen cosas o que tienen elementos que puedan ser atractivos para uno, pero como no es rock, no lo voy a escuchar. Entonces, digamos que nosotros, en ningún momento nos pusieron como un límite y de estas cosas sí, estas cosas no. Igual, hay límites que están marcados de manera muy clara. Hay sonidos que, digamos que, al menos en primera instancia, uno sabe que no hacen match con el festival y que uno nunca va a programar ese tipo de sonidos que además tienden a ser los sonidos más mainstream o los géneros un poco más mainstream. Sin embargo, dentro de lo alternativo también suceden cosas que no suenan igual. El festival lleva muchos años recibiendo propuestas que vienen del pop, digamos, mucho más alternativo, que vienen del folclor o que coquetean, digamos, como con sonidos más tradicionales. Pero ¿qué es lo que los hace, digamos, como en esencia caber en un festival como el Rock al Parque? Que le dan la vuelta, que tienen algo diferente para decir. Es tan rockero para mí. Una banda que tiene un sonido con su guitarra súper estruendosa como una mujer que hace Spoken World y que sale a decir cosas muy poderosas frente a la violencia de la mujer. Eso también es muy importante escucharlo y entenderlo. Claro, a mí me dieron mucho palo por, digamos, ser tan abierta con mi concepción del rock y entiendo que hay personas que tienen una visión más radical y está bien. Todos tenemos derecho a tener una opinión. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Cuando nos irrespetamos de cuenta de esa opinión, porque pasó muchísimo y pasa cada año que quien está ahí en la palestra es irrespetado por la audiencia y es maravilloso que la gente cuide y quiera su festival y se sienta muy protectora, digamos. Pero siento que el festival, en el festival tenemos que caber todos y este año, que ni siquiera fue una apuesta diferente que llegamos a cambiarlo todos, sino que continuamos con esa mirada que ya venía sucediendo desde hace años, pues fue un éxito. Tuvimos la audiencia récord en la historia de Rock al Parque. 390 mil personas fueron al parque. No se trata, y eso vuelvo y lo reitero, de qué me gusta a mí. No es eso. Es qué le gusta a la audiencia, qué pide la audiencia, cómo podemos generar nuevas audiencias, cómo podemos trabajar también en pro, como de procurar que la gente se alimente de otra música, ¿no? Siempre es pensar en las demás personas y no se separa un poquito de sus gustos y pues como de esa parte individual para volverse uno un poquito más colectivo en eso. El ejercicio de curar es muy lindo porque genuinamente hay un criterio personal y profesional que está ahí puesto. Obviamente uno no cura cosas que le gusten a uno, uno cura cosas que desde la visión y la experiencia y el conocimiento que uno tiene y que ha recopilado a lo largo de los años le dan a uno una visión de cómo va a sonar el festival o cómo debería sonar X evento, en este caso un festival. Es un festival tan grande que necesita de verdad una logística inmensa y pues cuando uno está detrás de un festival mirando desde atrás uno aprende un montonón, pero sobre todo ve otra perspectiva de la música que es el momento previo a y el momento después de. O sea, la emoción antes de subir y cuando se bajan también me parece súper bonito, ¿sabes? Como que mi óptica usualmente es muy documental, entonces me gusta siempre estar como registrando en la cabeza eso, o sea, ¿qué siente la gente con la música? Cuando hacen música, ¿qué es lo que les pasa? O sea, esa transformación que hay una persona que sale de su camerino y se sube allá, es una energía la que la acompaña, ¿cierto? Y a mí me gusta percibir esa energía, me gusta ver también cómo alguien, cómo un grupo puede juntarse en un solo fin y que es hacer música y conectar con cien mil personas que están allá afuera. Eso me parece fascinante de verlo. Yo tengo en el mapa a dos curadoras, mujeres creo que han sido además de mí las únicas dos mujeres que han hecho parte de ese rol específico, que son Giovanna Pinzón y Berta Quintero, que son dos mujeres maravillosas que no solo, Berta fue fundadora del festival y Giovanna hizo un trabajo increíble de los mejores de Rock al Parque en el criterio de muchos, incluyendo el mío, al menos estuvieron y pasaron por sus manos. Sin embargo, ojalá cada vez tengamos más mujeres involucradas en ese proceso, porque creo que nosotras miramos y escuchamos con otros oídos y con otros ojos las cosas y se hace necesario cada vez más esa visión a la hora de programar un festival público, en donde digamos que a mí me preguntaban sobre la participación, el porcentaje de participación femenina, en donde indiscutiblemente siempre, en todos los festivales, no solo este, hay muchísimo más por hacer, pero creo que donde uno lo que necesita hacer es un ejercicio consciente, no por cumplir números, sino por permitirse ver y mostrar propuestas fuertes de mujeres líderes. Y este año tuvimos headliners mujeres, cerraron escenarios mujeres, desde agrupaciones icónicas como Los Puncetes, hasta propuestas alternativas y nuevas como Laura Sam, desde ejercicios feministas como Miss Bolivia, hasta la misma Julieta Venegas que activorró el segundo escenario del parque. Claro, uno quisiera poder tener unos números mucho más justos y equitativos, pero le dimos la voz y le permitimos tener la voz a propuestas que tuvieran un fuerte componente femenino. Claro que cuando vemos los números de cantidad de músicos en tarima, pues ahí todavía hay un reto grande, porque no todas las agrupaciones, aunque las tuvimos, agrupaciones solo de mujeres, tanto distritales como invitadas, pues ahí hay mucho por hacer. Entonces, claro, el ser consciente de todas esas conversaciones, por supuesto hay hombres que, mis compañeros tuvieron eso siempre en mente, en géneros como el metal, estuvo convento una banda solo de mujeres de Dinamarca. Es decir, no es que solo suceda en la mirada que pueda aportar una mujer, pero se hace necesario que mujeres hagamos parte de esa conversación. Dejando esto aparte de lo de la curiaduría, pues que es un punto importante que siempre, no solo este festival, sino muchos deberían involucrar a más mujeres en su proceso, también está algo muy importante y es quienes hacen el festival, que ahí yo debo decir hay muchas mujeres en la gerencia de música y en Hidartes que hacen el festival. Eliana Jiménez, que es una de las productoras generales del festival, es una mujer y lleva haciéndolo por muchos años y lo hace de una forma increíble y así hay un montón de nombres de personas, mujeres, tanto del equipo digital, el equipo de comunicaciones, el equipo de producción, que conforman la organización del festival y que no solo hacen rock al parque, que hacen hip hop al parque, hacen jazz al parque, hacen Colombia al parque, hacen salsa al parque. Desconocer que rock al parque tiene a muchas más mujeres en su proceso sería un error y un festival como rock al parque sin duda lo tiene. Claro que si me preguntan de números, no lo sé en este momento y que ojalá siempre esos números fueran mejores, seguramente, pero hoy en día rock al parque lo hacen también muchas mujeres y eso es maravilloso. Mujeres roadies ahorita, hay eran managers durísimas, hay chicas que están moviéndose muy bien en el tema de la música y bueno, pues orgánicamente ahí lo estamos haciendo, pero no me gustaría separar hombres, mujeres, como no, ya vuelvo y lo digo, orgánicamente las cosas están dando. Finalmente llega el día, empieza a entrar el público, se llenan los escenarios y a través del viento que corre por la ciudad se escuchan las guitarras y voces de todas las bandas participantes y luego pasa, pasa y solo queda el gozo de saber que una edición más del festival de rock más grande de Latinoamérica se llevó a cabo. Rock al parque ha tenido muchos festivales que han sido grandes ediciones, muchas, 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 muy buenas, incluso de las que en los ojos del público no fueron, entre comillas, tan buenas o tan exitosas porque además es como mide uno el éxito, cada quien tiene su referente y su vara para el éxito, para algunos son los números, para otros son la calidad de las bandas o la apuesta musical, para otros son las experiencias, bueno, hay muchas cosas que pueden medir el éxito. Para mí, digamos, como independiente de los números es ver o haber visto o haber escuchado en otras entrevistas y cosas que tantas personas fueron por primera vez a un rock al parque, eso para mí es un síntoma de éxito absoluto porque claro, sabemos que el festival es un festival muy importante para personas que llevamos asistiendo a él por casi que un par de décadas o muchos años y eso es maravilloso, pero claro, el festival ya está inmerso en su corazón y ya, ya hace parte como de su año, de su agenda, pero que muchas personas que de pronto nunca, ya sea por las razones que sean, nunca habían asistido a un rock al parque y este año se sintieron invitados a, eso para mí es maravilloso. cuando tú sabes que algo está teniendo resultados porque ves a la gente conectada, o sea, eso te sonará como metafísico y dirás, pero es que Luisa de qué me está hablando, no, eso se percibe, tú sabes eso y sobre todo cuando ves los comentarios de la gente en el mismo festival que dices, qué acertado, qué chévere, ya qué artista quería verlo, no lo conocía, si lo conocía, vengo a apoyar, ¿no? Entonces uno ve eso, es en el en vivo, no hay otro instante como más genuino para saber que tu festival está funcionando que es cuando está pasando en ese momento y cuando la gente sale a decir, ey, eso está buenísimo o también tienes que estar preparado para decir, no, qué flojera, no me gustó, o sea, los festivales son para la gente, los festivales son para el público, para crecer, ¿sabes? Eso es como alimento para la gente y en ese punto es que me gusta pararme de qué le vamos a entregar a la gente, démosle buena música. Pero en realidad los festivales, uno hay que dejarlos respirar, hay que decantarlos, hay que mirar los resultados y hay que estar todo el tiempo como, yo siento que 24, 7 atento a lo que está pasando, tengo la fortuna de poder viajar aquí por fuera del país y siempre estoy mirando, siempre estoy mirando a ver qué hay, no soy digamos muy como de ver redes sociales y TikTok y esas cosas para ver tendencias, no, me gusta más la experiencia real y lo que me cautive. Pues en Rock al Parque funciona muy diferente a otros festivales, por ejemplo los privados, en los privados desde antes incluso que se acabe una edición ya están pensando, negociando artistas de próximas ediciones, ¿por qué? Porque pues los festivales privados se pueden permitir eso, más o menos tienen mapeado su presupuesto, es un equipo que hace parte de una empresa, en lo público no, en lo público a nosotros se nos acaba el contrato en el 2023, en diciembre del 2023 y ya no tenemos ninguna conexión digamos con el festival, entonces realmente el festival empieza a activarse cuando se configura IDARTES, en este caso pues vamos a tener próximamente un cambio de gobierno, entonces seguramente pues habrán cambios grandes, a la vez cuando se configura la gerencia de música y cuando esa gerencia o ese gerente de música elige la visión que tiene para Rock al Parque y el presupuesto que se le asigna desde la Secretaría de Cultura que se le asigna desde la Alcaldía de Bogotá, ahí ya se empieza a entender cómo va a funcionar, uno quisiera desde ya poder planear y poder cerrar las agendas de las bandas porque haría todo mucho más efectivo, seguramente se pueden conseguir mejores deals en términos económicos pero lo público no funciona así, lo público tiene un sistema de contratación muy específico que permite además entre otras pues su transparencia pero que en este momento nosotros no sabemos cómo va a funcionar Rock al Parque el próximo año ni quiénes van a estar ni en Ideartes ni en la Gerencia de Música ni mucho menos en la curaduría, entonces en este momento pues para nosotros o planear o prometer pues es mentir honestamente porque no sabemos qué va a pasar el próximo año, entonces es un proceso que requiere muchas cosas, no sólo un ejercicio de curaduría en términos de sonidos, de proyectos, de proyecciones sino también de presupuestos, de tiempos, de agendas y a veces en el camino cosas que estaban muy listas también se caen porque surgen otras apuestas en la misma región o en el mismo país que pueden resultar más atractivas, entonces nos dicen no, qué pena, ya no, porque tengo estos nuevos planes. Entonces pasan muchas cosas en el proceso y en el caso del festival fue digamos como el Q antes o el trimestre antes del festival que nos permite movernos de manera más efectiva y que pues nosotros estábamos enfocados en eso 100%, pero la verdad es que la apuesta de Ideartes y de la gerencia es increíble porque mientras eso estaba sucediendo ellos estaban haciendo salsa al parque, estaban haciendo hip hop al parque, estaban haciendo jazz al parque y pensando y planeando rock al parque, entonces la verdad mis aplausos para ellos que tienen digamos como súper claro cómo sacar adelante estos festivales que además no solo rock al parque sino todos los otros al parque tuvieron unos números maravillosos, pero pues hay muchas bandas que me encantaría que estuvieran de diferentes géneros en diferentes días, mejor traer bandas de vanguardia o bandas clásicas pero que estén vigentes, que tengan cosas para decir, que muevan las emociones de las personas, que muevan fibras y que lo hagan a uno saltar y bailar tengan 30 años o 5 años. Yo pondría bomba exterior en Rock al Parque, he dicho. Pero el sueño de hacer un festival no termina cuando las luces se apagan, con el pasar de los días se acumulan las nuevas aspiraciones e ideas para configurar siempre otra edición, se haga una realidad, quedan bandas soñadas y la esperanza de llegar a los sueños de todos los oyentes. El cierre, tal como el de este podcast, es tan solo una oportunidad para abrir de nuevo los micrófonos. Recuerden que este es un podcast de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de Capital, Sistema de Comunicación Pública y que no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas y María Cuestas, la producción ejecutiva de Carolina Pinzón, la edición de Karen Martínez y Luisa Parra y la investigación de quien les habla, Daniela Trujillo. Gracias a todos por escuchar. Este programa es financiado por el Fondo Único de TIC, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.